Un saludo muy especial y además cariñoso a todas y a todos jóvenes de Colombia y como decía en alguna oportunidad, no el futuro de Colombia como generalmente se dice, sino el presente de Colombia. Para nosotros como institución, ustedes no son el futuro como generalmente se expresa y seguramente de buena manera se expresa, no lo dicen, esa frase no es de mala fe, pero hay que cambiarla. Los jóvenes no son el futuro de Colombia, los jóvenes son el presente de Colombia y por eso como Procuraduría General de la Nación estuvimos siempre al lado. Yo vengo de una trayectoria de la rama judicial y luego del Ministerio de Justicia en donde siempre estuvimos apoyando por principio a todos los grupos que de alguna manera no estaban muy bien representados o se sentían o no se sentían muy bien representados dentro de la institucionalidad del país. Mujeres, grupos minoritarios, jóvenes, ancianos y bajo esa égida que he manejado, además por mi condición de mujer, dimos la orden a la Procuraduría que estuviera al lado todo el tiempo de ustedes. No solamente al lado desde el punto de vista nacional, sino al lado desde el punto de vista de Ministerio Público. Ministerio Público que actúa con Procuraduría, actúa con Defensoría del Pueblo y actúa con nuestros queridos personeros que son en últimas nuestro brazo armado, les llamo yo, que están cerca a la comunidad, muy cerca a la comunidad y por lo tanto nosotros los protegemos y los apoyamos en todo. Nosotros seguimos recorriendo el camino desde que comenzó la ley, la ley de, o lo que llamamos nosotros el Estatuto del Ciudadano de Ciudadanía Juvenil, la Procuraduría estuvo todo ese tiempo requiriendo, molestando, neciando, como digo yo, para que se instituyeran todos los órganos que hacían parte de todo el componente introducido en la ley 1622, reformada por la 1885. De esa manera expedimos directivas, resoluciones, requerimientos y hoy con satisfacción debo decir que la Procuraduría observa que en una alianza, como debe ser todo además, de trabajo conjunto entre todas las personas con diferentes ideologías, con diferentes maneras de pensar, con diferentes visiones, pero siempre hacia un punto común y hacia una línea básica que es la mejor vida y la tranquilidad para los ciudadanos. Todos en el fondo queremos eso. Entonces, hoy solo puedo agradecerles la participación de ustedes, es parte importante del país y nos ayuda mucho. Ya nosotros, y no voy a decir nosotros, sino yo personalmente, ya llevo un recorrido de vida en donde de pronto empieza uno a estereotiparse o a ceñirse por las tradiciones y ustedes nos dan un poco de aliento y de visión nueva para un país nuevo. Son muchos los jóvenes y entonces en ese sentido debo agradecerles. Hemos estado en todo y hemos estado emitiendo las resoluciones, las directivas, tenemos el comité de seguimiento porque no queremos que toda esta felicidad que tenemos hoy y se quede solo en felicidad, o en creación normativa de órganos y de instituciones que son muy bonitas, pero hay que llevarlas a la realidad. Y nuestro comité, porque es nuestra función además, va a ir al lado de ustedes, al lado de los gobernadores, de los alcaldes, de los entes territoriales, acompañando para que todo se haga una realidad y realmente se cumpla con la regla de oro. No solo ser escuchados, que ya sería un avance grandísimo, sino que sus propuestas sean tomadas y sean asumidas. Ese es en últimas lo que debemos desear todos y ahí estaremos al lado como Procuraduría, Procuraduría General que es un ente de control autónomo e independiente y por lo tanto eso nos da una libertad de poder estar atentos, ejerciendo nuestra función misional preventiva. Desde el día que me posesioné siempre dije, no es mi intención darle fuerza a lo que muchos llaman la asustaduría, es mi intención darle fuerza a lo que llamamos la misionalidad preventiva, en donde acompañando y haciendo gestión de control, creo que nos va a mejorar a todos como país. Y por esa razón, el viernes firmamos un acto administrativo adicional muy interesante y es el que tiene que ver con una directiva en donde se exhorta a todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Juventudes para que se haga la constitución y puesta en marcha y funcionamiento de las comisiones de concertación y decisión del Sistema Nacional de Juventud. Estamos haciendo esa exhortación con esta exhortación para que en menos de dos meses se pongan en funcionamiento las comisiones de concertación y decisión del Sistema Nacional de Juventud. Creo que tendríamos todo el paquete completo y podríamos decir, empecemos a mostrar resultados. Señores agentes territoriales, escuchen a los jóvenes y a las jóvenes, no solo es funcionamiento o establecimiento de los órganos, sino hay que escucharlos, hay que mirar cómo va a ser su participación en las políticas públicas de mejoramiento del país y pongamos adelante esas nuevas ideas que nos van a renovar a todos y nos van a servir para un mejor país liderado por las juventudes. Mil y mil gracias. Muchas gracias, señora procuradora.